Atención, clásico Segúlacé, temporada oficial del año 2019, en sus puestos, en cualquier momento la alargada, arrancan la salida sumamente pareja, Lela Mutti por la parte central con Alas Bravas que viene por fuera, van a pelear la delantera, lo mira Lela Mutti a Alas Bravas, en el tercer lugar Piacenza, en el cuarto Visionaria, la emigrante, se quedó en el último lugar a solamente cinco cuerpos de la puntera, así pasan los primeros 400 metros en el clásico Segúlacé, temporada oficial del año 2019, Lela Mutti a Alas Bravas que están peleando la punta, domina Lela Mutti a Alas Bravas, 23 segundos exactos, los primeros 400 metros viene avanzando Piacenza, desde el tercer lugar, penúltima corre la emigrante Visionaria, aparece en la última posición, domina Lela Mutti a la carga Piacenza, insista también a Alas Bravas cuando giran la última curva, ingresan ya a la recta final con Lela Mutti dominando la cadena, insiste Piacenza, la emigrante también se acerca por el lado interior de la pista en plena recta final, Piacenza, la carga Piacenza, pasa a dominar la prueba, insiste Lela Mutti para fuera, pero domina, la llegó Piacenza, el 4, Piacenza, y a esta, esta no se la gana nadie, les gana Piacenza, no Piacenza, número 4 con el Pocho Lugo para el segundo, la emigrante, tercera Lela Mutti, cuarta Visionaria, quinta laborada 5 participaron en el clásico, según la sede de 2019 clásico para el Pocho Lugo y José Antonio Cate, tiempo 74 para la distancia de los 1200 metros, parciales 23 y 45, 3 25-1 al remate en los últimos